...tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Bueno, señor Presidente, en primer lugar lo que no queremos hacer como bloque es repetir lo que se ha dicho ya de esta ley en el fallido intento del oficialismo de hacerla aprobar rápidamente junto con este paquete de leyes, me permito decirlo porque me parece que es claro y transparente, de leyes neoliberales con las cuales quiere cerrar el año. No quiero repetirlo y sin embargo me parece que hace falta hacerlo en algunos puntos porque creo que ni la opinión pública ni entiendo yo por los debates que hemos tenido en las comisiones y en el propio recinto antes de que se cayera y se desmoronara el intento, como decía, de aprobarlo con rapidez y de alguna manera solapadamente a este proyecto la sesión pasada, pero creo que no se ha caído en la cuenta de cuál es la significación de este proyecto. Es más, en la comisión cuando lo debatíamos, la última vez, la comisión conjunta, las opiniones oscilaban entre que esto era absolutamente intrascendente, lo decía algún diputado del oficialismo, van agloreándose que esta ley estaba buena porque en principio era una copia o algo parecido del decreto de Néstor Kirchner de 2005 y eso quería decir que era bueno, paradójicamente era una parte de la herencia que les parecía excelente, pero en segundo lugar era bueno porque no lo iba a usar nadie o porque no cambiaba el carácter de la realización y contratación de obra pública en el país. Es decir, lo bueno que tenía es que se iba a usar muy poco. Mientras otros diputados, como lo ha hecho Lipovetsky recién, planteaban que esto era una especie de revolución para conseguir miles de millones de dólares para la obra pública. Oscilábamos entre que lo votáramos porque no servía para nada y era un detalle, o que lo votáramos porque iba a ser un verdadero cambio en el monto, en la cantidad, en el volumen de obra pública que se iba a hacer en la Argentina. Me permito decir, para que le quede claro a los señores diputados que pueden estar un poco mareados entre estos dos puntos de vista contradictorios del propio oficialismo, que esto es efectivamente un cambio cualitativo que quiere introducir el gobierno de Macri en la forma en la que se hace, se realiza, se contrata y después se apropia la obra pública en este país. O sea, es de interés e importancia supina y sustancial para el proyecto neoliberal que está tratando de aplicar el gobierno actual, de manera solapada, oculta, porque no lo ha dicho en campaña, y las cosas van apareciendo de esta manera. Entre gallos y medianoche, mezclada con otra ley, vamos que sale, todo junto, y así pretenden llevar a toda esta Cámara a tomar decisiones de la importancia que tiene la ley de asociación público-privada en que estamos tratando... Diputados, silencio, por favor. ...de dilucidar de qué se trata todavía. Y lo más grave, no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata. Vamos a ejemplificarlo. Como estaba redactada la ley del Ejecutivo, es una de esas famosas ejemplos del método del ensayo y error, o el aprendamos mientras hacemos, que tiene el equipo que se van a gloria de ser el mejor en los últimos 50 años. Pero cada vez que presenta una ley, lo que presenta es un error. Es un error que después hay que subsanar. El Ejecutivo tendrá que traernos leyes que o bien expresan un trabajo previo, o bien expresan una investigación. No, no es eso. No dicen es ensayo y error. Pero es mentira, tampoco es ensayo y error. Una tras otra, la ley que presenta el Ejecutivo expresa la voluntad del Ejecutivo. La voluntad del Ejecutivo era aprobar un tarifazo del 1.600%. Si no se aprobó, es porque hubo resistencia. Y cuando uno ve la ley de asociación público-privada que muestra el Ejecutivo, es como decíamos el otro día, el inconsciente del señor Presidente de la Nación que presentó una ley de público-privada que era la entrega total y absoluta de la contratación, la ejecución y la apropiación de la obra pública y de los servicios públicos en la Argentina. Y es la voluntad del Ejecutivo hacer eso. Si después se la modifican, es pura y simplemente porque a alguien le pone una traba, un límite o un poco de sensatez. No puede ser que un gobierno que en su campaña hablaba de la revolución de la alegría, de mejorar las cosas que andan mal, no venga a decir que así la vamos a hacer. E incluso, porque surgió el otro día, decían, así vamos a terminar con la falta de transparencia, la corrupción, los problemas de la obra pública y traer un montón de obra pública. Es mentira. Donde se aplicaron este tipo de modalidades de contratación, pasó todo lo contrario. Si no quieren tener un caso de corrupción en la obra pública, con esto van a tener 10, 20 casos. Porque esto es lo que está haciendo, para que lo entienda todo el mundo, es prácticamente tercerizar o privatizar el proceso de decisión y contratación de la obra pública en el país. Hablando con abogados, porque muchos de aquí son abogados, este proyecto es un proyecto que está diseñado para eludir el derecho administrativo argentino. Bueno, dicen que anda mal la forma de contratación de obra pública, que muchas de esas leyes no son de nuestro gobierno, vienen de los 60, vienen de mucho antes. Bueno, corríjalas, pero no inventen un tubo, una autopista al lado de los métodos normales de contratación de la obra pública, para que la obra pública se convierta en un cocoliche, en cualquier cosa, guiado por el interés privado. Es eso lo que pretende esta ley, y no lo digo con exageración, como lo hacíamos la vez pasada, lo podemos señalar punto por punto. Esto significa que la atribución fundamental que tiene el Estado de decidir, contratar, realizar, interceder, auditar, controlar y sobre todo, socializar los resultados de la obra pública, todo eso hoy queda en manos de privados. Esto es lo que se está pretendiendo acá, se desnacionaliza, se desestatiza. ¿Y qué quiere decir esto? Porque creo que muchos diputados no han caído en la cuenta, que como está planteado el proyecto, casi cualquier obra o servicio que naturalmente realizaría el Estado, o incluso los que no realizarían, ahora van a aparecer como de iniciativa privada, que van a conllevar condiciones especiales, con esto se acaban los regímenes, ya no hay más regímenes. Cada contrato va a ser distinto, porque esto le permite al Estado contratar la realización de una cloaca, de un gasoducto, pero también de un servicio de telefonía, de cable, cualquier cosa. ¿Cómo aparece? Viene un privado y dice yo quiero prestar este servicio. Le propone un proyecto al sector público, inventan que hay una asociación, porque si ustedes me dijeran, va a tener una participación sustancial en esta asociación público-privada del Estado, no la va a tener, con un 0,001% y ninguna capacidad de voto, se arma una sociedad anónima entre el Estado y el privado y dale que va, presentan un contrato, aprueban el contrato y después cuando los argentinos le vendan esos servicios o el resultado de esas obras, a cualquier precio, lo único que vamos a poder hacer es ir a ver qué decía la letra chica del contrato, cuando aparezcan, como pasó en Perú, como pasó en todos los lugares donde aplicaron esto, miles de juicios más de los contratistas, ahora extranjeros y en tribunales extranjeros, como todavía admite esta ley. Vamos a tener que ir a discutir a los juzgados del juez Griesa cuánto le cuesta el servicio de agua, el servicio de cloaca, el servicio de teléfono, el servicio de televisión, cualquier servicio público esencial al juzgado del juez Griesa con una empresa extranjera. Eso es lo que está admitiendo, eso es lo que está admitiendo este proyecto. Y déjeme decir, porque ya hemos hablado bastante, pero déjeme decir que las modificaciones que le han agregado a este proyecto en esta Cámara no son sustanciales. Es muy fácil demostrar que nada de las cosas que hemos previsto como problema de esta ley ha sido impedida a través de las modificaciones, que tienen buenas intenciones, van en la buena dirección, pero estamos en un caso, como fue el caso del Pablo Buitres, como fue el caso del Pablo Buitres, que introduciéndole pequeñas modificaciones, decían que está arreglado. Se le pagó cualquier cosa a los buitres, la lluvia de inversiones, como dice, voy a citar al Presidente de la Nación, te la debo, porque no tiene nada que ver con lo que pasó en la Argentina, las tasas favorables se están endeudando a las provincias a cualquier valor, la guita esa desapareció y no sabemos dónde está. Se le pagaron a los buitres, los abogados, la propaganda contra el país, todo, es lo mismo, esta ley no va a traer esos buenos resultados, no lo va a traer. Entonces estamos aprobando una ley que le abre la puerta así y es directamente entregar todos los requisitos que no entrega a ningún país en su sano juicio. El poder de contratación de la obra pública es un resorte y una palanca para el desarrollo nacional y no lo vamos a solucionar poniendo que de la obra un porcentaje tiene que ser argentino porque espero que las leyes laborales sigan siendo las argentinas y que la mano de obra sea argentina, con lo cual, con sólo que la mano de obra sea argentina y todo lo demás importado, habremos cumplido con cualquier porcentaje de lo que se está planteando. 33% nacional se cubre con la mano de obra y todo lo demás puede ser importado. O sea que vamos a potenciar más las importaciones, esa es la solución que nos trae el macrismo, endeudarlo más, entregar la obra pública a los terceros, a los privados, a los extranjeros, discutirlo afuera y no con jueces argentinos. Mire, señor Presidente, para terminar, si no quieren gobernar, si no quieren contratar, la solución no es entregarle y privatizarle la capacidad de obra del país a los privados y extranjeros. La solución es otra, la solución es otra, la solución es pesar en los intereses del país, en las pymes, en la mano de obra argentina, en nuestra capacidad productiva, en nuestro desarrollo nacional. Y esto, la verdad, no sólo no piensa en esas cuestiones, es lo contrario. Yo quiero ver cómo la oposición, en lugar de estar haciendo pequeños cambios, se opone, como fue con el resultado de los fondos buitres, a los resultados que va a tener esta ley, y no alcanza con cambiarle algunos puntitos de los artículos. Esta ley nos sirve, esta ley vende nuestra capacidad de obra, esta ley privatiza los servicios, esta ley mata las pymes, mata el trabajo nacional. Entendámoslo, porque nos vamos a estar lamentando el año que viene, porque con esto cierro, en el presupuesto que vamos a votar después, ya dice que un tercio de la obra del año que viene lo quieren hacer por acá. ¿Es sustancial o no es sustancial? Nos van a seguir endeudando por el lado de las finanzas, por el lado del público privado. Cortemos con esto, porque el país ya lo vivió, se llama privatización, se llama neoliberalismo, se llama endeudamiento. Nuestro bloque, señor Presidente, va a votar en contra de una ley que es en contra del trabajo argentino y de los intereses de los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.